Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que no se os escapa que este 2021, que esperemos que sea mucho mejor que el 2020, fácil lo tiene, aunque ha empezado con una especie de tormenta perfecta, por definirlo de alguna forma, es Año Santo Jacobeo. Y por eso nos vamos a tomar la libertad de suplir algunas leyendas palentinas por cantigas, esas pequeñas joyas, esas piezas de la época de Alfonso X el Sabio. Hoy vamos con una cantiga que, ¿cómo la podíamos resumir? La cantiga del vaquero incumplidor. Ese puede ser el título. Situémonos en cualquier punto del Camino de Santiago. Seguramente en la provincia de Palencia. Otros dicen que no. Lo de menos es la ubicación. Lo más importante es la historia. Ahí veis a ese vaquero, incumplidor de promesas, bebedor, no es bueno con su mujer, es un poco granujilla y poco trabajador. Como veis, tiene todas las virtudes del mundo. Este vaquero estaba desesperado porque constantemente se le moría el ganado. Se quejaba ante su mujer. Ay, mujer, ay, mujer, qué desgracia nos ha acontecido. No me asustes, marido, no me digas que se ha muerto mi madre. No nos caerá esa breva. Ay, no digas eso, con lo que te quiere mi madre, que sabes que te adora, que sueña contigo. Sí, será en las pesadillas. Bueno, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué ocurre? Que se nos ha muerto otra vaca, mujer. Pero no una vaca cualquiera, la lucera, a la que más cariño tenía. Ya digo, no me extraña. A veces pienso que la querías más que a mí. No lo dudes, cariño. Te daba un cogotazo. Bueno, déjate de historias, que ya no sé qué hacer, que se nos muere el ganado. La culpa de que se nos muera el ganado, decía la mujer, la tienes tú. Onda, onda, en esta casa la culpa de todo la tengo yo. ¿Por qué tengo yo la culpa de que se muera el ganado? Porque eres un hombre de poca fe. ¡Oh! ¿Qué tendrán que ver los curas con las vacas? ¿Cuánto hace que no vas a misa? Ni me acuerdo, ni tengo que ir. Pues eso es lo que te pasa. Te está castigando Dios por no tener fe. Yo diría que hasta te está castigando la Virgen de Vilasirga. Fíjate, la Virgen Blanca, Santa María. Anda, 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 exagerada. Oye, mujer, una cosa. ¿Tú crees que si yo le rezo a la Virgen Blanca, ella escuchará mis plegarias? ¡Oh! Permíteme que me ría, cariño. Si la Virgen Blanca te ve entrar en la iglesia, pensará que ha obrado el mayor de los milagros. Pues sabes lo que te digo. Me dijo que voy a ir y le voy a rezar. Ahora mismo me voy a la iglesia. Y así lo hizo. Y allí entró. Se quitó su gorrito con respeto. Yo diría casi que era la primera vez que entraba. Bueno, él mismo lo explicaba. Se arrodilló ante Santa María la Blanca y con humildad, como el que está pidiendo un gran favor, le dijo a la imagen. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Virgen Bonita. Aquí, aquí me tienes para que me escuches. Porque es que he venido a rezarte, sí, a suplicarte. Bueno, ¿para qué te voy a engañar? No soy un hombre de mucha fe. Seguro que tú lo sabes. Y además me gusta enjarrillarme. Que yo no sé qué me pasa con el vino. Que me tomo el primer jarro, me paso al tercero, por el medio se ha quedado el segundo, ¿no? Me entero y al final me pongo... Ay, ay, qué necio soy. Aquí contándote mis vicios. Yo vengo a pedirte protección para el ganado. Que se me mueren las vacas, Virgen Blanca. Y mira, te voy a hacer una promesa. Si en un año, ¿eh? Eso es. Si en un año consigues que no se me muera ni una sola vaca, yo te traeré una ofrenda. Te traeré en ofrenda mi buey más grande, el más gordo. Ese será para ti. Pero para ello tienes que conseguir que en un año no se me muera ni una sola rez. Antes de un año las vendo todas y que se le mueran a otro. Bueno, Virgen Blanca, pues eso es lo que yo te quería pedir y espero que lo cumplas. Esa fue la promesa que hizo el vaquero. Bueno, ¿qué creéis, amigas y amigos? ¿Que la cumplió? Pasó un año y al año la mujer le recordó al vaquero lo que tenía que recordarle. Oye, cariño, por llamarte algo. Ya ha pasado un año, un poquito más incluso, desde que le hiciste la promesa a la Virgen Blanca. Ya lo sé, mujer, ya lo sé. Me lo estás recordando todos los días. Ella ha cumplido con su promesa. No se nos ha muerto ni un solo animal. Es verdad, ni un solo animal. Hasta tu madre está viva, fíjate. Deja de decir tonterías. La Virgen Blanca ha cumplido, pero tú no has llevado el buey que prometiste. Ah, déjame de historias, no tengo tiempo. Si estoy todo el día trabajando, trabaja que te trabaja, mira lo que tengo que trabajar. Ay, no paro de trabajar. Tienes que llevarle el buey a la Virgen Blanca. Tienes que cumplir la promesa. ¿Sabes lo que te digo? Mujer, que si la Virgen quiere el buey, que venga ella a buscarlo. ¿No tiene tantas ganas? Pues que haga un milagro, baje de donde está, porque ella siempre está en el pedestal, y que se lleve el buey ella misma. Yo tengo mucho trabajo. Ay, mal hombre, es el que no cumple sus promesas. Os contaré, para ir abreviando, que el buen vaquero se quedó un día dormido mientras controlaba, digamos que intentaba controlar al menos, el ganado. Dormido, estaba de pie. Más estando dormido, escuchó una voz. Vaquero. Vaquero. Despierta. Que no es buen vaquero. Aquel que dice cuidar de su ganado y se queda dormido. ¿Quién habla? ¿De dónde viene esa voz? Soy la Virgen. La Virgen Blanca. La Virgen de Vilasirga. ¡Ay! ¿Qué habrá echado el tabernero en el vino que oijo a la Virgen? No es el vino, ni su efecto, lo que escuchas. Soy la Virgen Blanca de verdad. Y he venido a recordarte que no cumpliste con tu promesa. Ay, señora, lo siento, lo lamento, pero ¿cómo he podido ser tan incumplidor? Mañana mismo te llevo el buey, el buey que te prometí. No hace falta, vaquero. Ya he ido yo a buscarlo. Ya me lo he llevado. Me he llevado el buey más grande de tu cuadra. Ya lo tengo en mi poder y con eso doy la promesa por cumplida. Ahora debes ser buen hombre, cumplidor de promesas, de compromisos y debes cuidar a tu mujer. Vuelve a casa, vaquero, y entrégate a la fe. Y esto dice la cantiga que ocurrió. El vaquero, así lo haré, señora, así, así lo haré. Y desde entonces se volvió un buen hombre. Dicen que iba a misa los domingos, los sábados, los lunes y casi todos los días. Fue mucho más cariñoso con su mujer. Y el vino... Bueno, el vino no lo dejó. No, el vino no. Seguía bebiendo, seguía enjarrillándose. A fin de cuentas, no hay que dejarlo todo de golpe porque igual uno se pone mal. Es lo que no queremos para vosotros, que os pongáis malos. Cuidaos mucho, porque hay muchas más historias que contar y muchas historias que escuchar. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.